Pudiéndose la tensión, volvemos a Yus Insiste Alejandro Ruiz sobre el rincón de Dineno, Momo González varía sobre Paquito Navarro Que ahora camina hacia la red, le acompaña a Dineno, que buscaba el paralelo, Navarro que varía Busca el Willy, salga una pelota imposible y camina a la red Dineno quiere darle la opción de que defina, levanta el globo rápido, obliga a Momo a la defensa en el rincón Navarro y Dineno en la red, Momo González otra pelota imposible de contra para el lateral Tremendo lo que está defendiendo Momo Ahora Alejandro Ruiz bloquea, está en dos ocasiones, Paquito hace lo propio Acelera, rápido, pero el rebote da opción a Momo González Alejandro Ruiz con la volea de derecha primero, de revés después Paquito que se tira a la red a bloquear Busca la pelota a la verja, Momo aún así levanta un globo más Y bloquea a Momo González